Hola amigos de TSK Tech, sean bienvenidos a un nuevo video sobre tecnología y como pueden ver en el título y también en la miniatura, en esta ocasión les traigo todas las filtraciones y rumores que tenemos hasta ahora sobre el OnePlus 7T, si, ya casi van a ser lanzados estos dispositivos según todas las filtraciones. Bueno gente, vamos a comenzar hablando sobre el diseño de este dispositivo y como pueden ver va a ser muy semejante a lo que vimos en el OnePlus 7 que es la versión normal de estos dispositivos, como pueden ver en la parte frontal vamos a poder encontrar una pantalla que abarca prácticamente todo el frontal y vamos a encontrar un notch tipo gota. Ya en la parte trasera aquí vamos a poder encontrar un cambio un tanto radical en el módulo de cámaras ya que va a ser circular y vamos a poder encontrar allí el flash LED acompañado de 3 sensores. Ya debajo de este módulo para cámaras circular vamos a poder encontrar el clásico logotipo de la compañía OnePlus. Entrando un poco en lo técnico que se ha filtrado hasta ahora sobre este dispositivo, este va a contar con una pantalla de 6,55 pulgadas, o sea una pantalla bastante grande y va a contar con una resolución por píxeles de 1440 x 3120 píxeles. Esta va a contar con una tasa de refresco de 90 Hz y también va a ser 2K Super AMOLED, o sea va a ser una tremenda pantalla. En cuanto al apartado técnico, este dispositivo contaría con una única versión de 8 GB de memoria RAM y versiones de almacenamiento de 128 y 256 GB. También este integraría la última versión del chip de Qualcomm, o sea el Snapdragon 855 Plus. Además este contaría con Android de 9.0 Pie bajo la capa de personalización Oxygen OS. En cuanto al tema de las cámaras de este dispositivo, como les dije anteriormente, este va a contar con una triple. Encontraríamos un sensor principal de 48 megapíxeles, luego un sensor de 16 megapíxeles y por último encontraríamos otro sensor de 12 megapíxeles. Llegando a la cámara frontal de este dispositivo, sería de 16 megapíxeles. Ahora bien, pasemos al tema de la batería de este dispositivo, la cual sería de 3.800 mAh y también contaría con carga rápida. Además hay varios rumores que apuntan a que el OnePlus 7T Pro contaría con una batería de 4.800 mAh. Y en cuanto a algunas características extra, este dispositivo va a contar con el lector de huellas dactilares debajo de la pantalla. También va a contar con puerto USB tipo C3.1. Y obviamente este dispositivo va a contar con materiales de construcción bastante premium, como son el cristal y bordes de metal. Ahora bien gente, ya para ir finalizando con este video informativo. Hasta ahora no se conoce el precio aproximado para estos dos teléfonos, pero si se sabe que podría ser lanzado este 26 de septiembre en la India. Solamente será cuestión de tiempo para conocer la fecha exacta de lanzamiento para estos dos dispositivos. Y bueno gente, esto ha sido todo por esta entrega. Realmente muchísimas gracias por el apoyo que le han dado al canal gente. También me gustaría saber aquí debajo, qué opinan ustedes sobre estas filtraciones que tenemos del OnePlus 7T y 7T Pro. Así que nos vemos en una próxima.